Se preparan. Partieron Manguruyú por el lado de los palos en el primer lugar, seguida de Mr. Maurelia. Por dentro del terreno, Casablanca, Payton. Mr. Maurelia en el primer lugar. Por fuera, Figurero, la segunda ubicación. Figurero alcanzando, saca la ventaja sobre Mr. Maurelia. Este pasa al primer lugar. Segundo, Figurero. Tercero, Casablanca, Payton. Cuarto, Manguruyú. Giran la curva. Entrando a tierra derecha, quinto, Sadanguer. Sexta, Corre de Ayipulli. Séptimo, Stormy Impact. Octava ubicación para Paseando Sola. Van a enfrentar los 400 metros finales. Mr. Maurelia en el primer lugar. Figurero cortando distancia. Los dos casi iguales. Tercero, Casablanca, Payton. A dos cuerpos. Cuarto, Manguruyú. Quinto, Stormy Impact. Quinto, resiste. Sexta, Paseando Sola. Séptimo, Sadanguer. Por los palos. Último, 150 metros. Figurero en el primer lugar. Manguruyú avanza por el lado interior. Por fuera, Stormy Impact. Stormy Impact alcanzando. Pasa al primer, fácilmente al primer lugar. Automento, su ventaja. Un cuerpo, dos cuerpos. Y gana Stormy Impact a Manguruyú. Tercero, Figurero. Cuarto lugar para Sadanguer. Quinto, Paseando Sola. Sexto lugar, Paseando Sola. Casablanca, Payton. Centro metros finales. Mister Maurelia en el primer lugar. Figurero cortando distancia. Los dos casi iguales. Tercero, Casablanca. Fashion a dos cuerpos. Cuarto, Manguruyú. Quinto, Stormy Impact. Quinto, resiste. Sexta, Paseando Sola. Séptimo, Sadanguer. Sadanguer. Por los palos. Último, 150 metros. Figurero en el primer lugar. Manguruyú avanza por el lado interior. Por fuera, Stormy Impact. Stormy Impact alcanzando. Pasa al primer, fácilmente. Al primer lugar. Automento, su ventaja. Un cuerpo, dos cuerpos. Y gana Stormy Impact a Manguruyú. Tercero, figurero. Cuarto lugar para Sadanguer. Quinta, Paseando Sola. Sexto lugar, Pashan. Casablanca, Pashan.